30 Reasons Why A estas alturas del partido muchísimas personas, pero sobre todo muchísimos jóvenes, ya han visto la famosa serie o se encuentran en ese proceso, pues desde su esceno, o quizás desde antes, el bombardeo mediático fue realmente impresionante, desde el hecho de que Selena Gomez participaba en el proyecto como productora, hasta el enfoque que tienen en la problemática que viven hoy en día muchísimos adolescentes. Con lo anterior lograron que todos estuviéramos a la expectativa, así como a las que ya habían leído el libro y les intrigaba saber cómo sería una adaptación en serie y no una película como se había previsto antes. En mi particular punto de vista, me parece una serie bastante, bastante, bastante recomendable. La adaptación, aunque no fiel al libro, es muy cercana, además de la forma tan sencilla en la que presentan el pasado y el presente intermezclándose. Una impactante historia que a mucha gente le ha hecho reflexionar sobre nuestra sociedad y sobre cómo los pequeños detalles pueden llegar a desencadenar grandes consecuencias. La trama gira en torno a Clay Jensen, un joven adolescente que llega a su casa cuando se encuentra con una misteriosa caja de zapatos sin remitente e intrigado, decide abrirla. Es ahí donde se encuentra con una serie de cintas de cassettes que al parecer fueron grabadas por Hannah Becker, una compañera de clase que se suicidó tan solo dos semanas antes. Hannah escogió a 13 compañeros para contarles su historia, aquellos 13 a los que culpa de lo que le sucedió. Gracias a unas instrucciones que dejó en la caja, las cintas deberán llegar a todos ellos para que escuchen una verdad que ninguno quiere oír. Las 13 razones por las que decidió quitarse la vida. Y es que sí, definitivamente toca temas muy controversiales y sobre todo realistas, problemas que presentan muchos jóvenes en la adolescencia y comenzando la etapa joven-adulto, en especial en esta era de tecnología y en donde las redes sociales se encuentran en su punto máximo de interacción con las nuevas generaciones. Así que logra impactar a todo el público, sobre todo logrando que las burlas tomen un nuevo nivel. Sabemos que han existido eventos como la muerte del integrante del grupo Nirvana, Kurt Cobain, que desató una ola de suicidios por parte de los fans que decidieron seguir a su ídolo, o programas de televisión que han generado algunos problemas de salud por querer imitar las peripecias que los personajes realizan en la pantalla. Pero que una serie, que su objetivo es mostrar cómo es que reaccionan la gente alrededor de una persona que decide quitarse la vida, induzca al suicidio, pues la verdad me parece muy lejos de iniciar el mismo acto. Pareciera necesitar que piensen y analicen todas estas razones, en todas las personas que ella deja marcadas, en sus pensamientos cuando algo pasaba en su vida y te preguntas ¿qué hubieras hecho tú? Desde el punto de vista de algunas instituciones relacionadas con la salud mental, opinan que sí es una serie que de alguna manera apoya los motivos que algunas personas toman para cometer suicidio o intento de este. Los expertos han dicho, es responsabilidad de las cadenas saber qué es lo que están mostrando y el impacto que ciertamente dicho contenido puede tener en su audiencia, sobre todo en la más joven. O al menos esto es lo que explicaba el Dr. Steven Lester, el director de Hot Spice. Pero el trasfondo que tiene la serie no es este en realidad. Si bien nos muestra muy gráficamente cómo terminó la vida de una joven por razones que en algunos personajes, en opinión de muchos, son bastante simples, la realidad es que no todos los adolescentes son los mismos, no todas las familias se desvanecen de la misma manera y las personas no tienen el mismo nivel de fortaleza para afrontar problemas demasiado personales. Es más una lucha personal entre la inseguridad de Hannah, la protagonista de la serie, que los problemas que quizá nunca afrontó y la poca confianza y valor para pedir ayuda. Y Clay es el canal que se nos da para poder ver la reacción de cada uno de los personajes ante el suicidio de la protagonista. Al final, yo pienso que son decisiones de cada uno y que aunque la serie es muy dramática y nos muestra la verdad de algunos adolescentes, esto no tiene nada que ver con las decisiones que tomen las personas en la vida real. Pasando a otro tema, ¿qué te parece si vemos algunos datos curiosos de los protagonistas de esta serie? Como por ejemplo, ni Katherine Lanford ni Dylan Minett, quienes interpretan a Hannah y Clay respectivamente, habían leído el libro por 13 razones antes de ser fichados para la serie de Netflix. Lanford lo leyó entre su incorporación al reparto y el rodaje de esta, pero Minett no quiso confundir su personaje de la serie con el personaje del libro, así que decidió no leerlo. Por otro lado, aunque Selena Gomez es productora ejecutiva, solo estuvo en el set el último día de rodaje, esto porque estaba de gira al mismo tiempo. Sin embargo, estuvo muy involucrada en este y fue como si siempre hubiera estado ahí. La dureza de las tramas hizo que el rodaje por 13 razones fuese difícil para todos los protagonistas. Depresión, suicidio y abuso sexual, por nombrar alguno de ellos, son los problemas que se tratan en esta serie, así que para animar a los actores, de vez en cuando en el set se recibió la visita de perros de terapia. El equipo de la serie, así como Selena Gomez, Alicia Boy y Tommy Dorfman, se han tatuado un punto y coma en la parte exterior del brazo. Los actores han decidido hacerlo en apoyo a las personas que sufren casos de depresión, adicción o tienen pensamientos suicidas. Como pudiste darte cuenta, ha sido tan positiva la respuesta que tiene esta serie, que incluso se está planeando la creación de una segunda temporada, marcando así un antes y un después en lo que al bullying y al suicidio se refiere. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo lo anterior? A mí realmente me ha fascinado la serie. Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos solo lo mejor de tus series favoritas. Mandamos cariñosos saludos a Sebastián Márquez, Los Pros del Anime, Diego Saldaño, Josué Obando, Kitor MB39, Carol Arisday Rosales Rojas, Gabriel Maldonado, Liam K. Kennedy, Darcy de León, Broccoli23PRBR, Nicole Porero, y en especial a Alejandro López, por ser la primera persona en comentar el video llamado ¿Qué fue de los hechiceros de Waverly Place? Y recuerda, esto es De Serie En Serio, y yo soy Maffer, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!